Terminamos otra semana, pero como siempre el Señor nos regala aquellos momentos de sabiduría y de paz que son su palabra. Por eso dice una bella estrofa de uno de los himnos, Abrir el corazón, es Él quien llama con voces apremiantes de ternura. Venid, habla Señor, que tu palabra es vida y salvación de quien la escucha. Es verdad, por eso Señor, estamos en disposición de escuchar tu bella palabra, de tener entre nosotros la sabiduría inmensa de la luz de tu gracia. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente. Les dijo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él respondió, no, que al arrancar la cizaña, podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la cizaña, y cuando llegue la cizaña, diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fácilmente, estas bellas plantas, mañana pueden aparecer solo el chamizo, porque en la noche puede venir no sé qué animalillo y devorar por completo todo el verdor y dejar prácticamente solo el esqueleto de la planta. Es lo que nos dice Jesús, el adversario existe. Todo lo que tú tienes, tus virtudes, tus dones, todo aquello de lo cual gozas, de un momento a otro puede venir el adversario y arrebatártelo, quitártelo, dañártelo. Puede venir y dañar tu hogar, y aquello que era el lugar de tu idilio y de tu paz se convierte en un campo de guerra. Puede venir y dañar tantas cosas de tu vida, tu virtud. Llevabas tanto tiempo haciendo el bien, hablando el bien, tratando bien, pero llega el adversario, Satanás, el tentador, y te echa abajo, y te convierte casi que en un monstruo. Por eso hoy, gracias, Señor, por recordarnos, existe el adversario. Señor, debo cuidar entonces para que la planta de mi vida no vaya a volverse estéril, sino que tú la riegues permanentemente, y sé que con tu palabra, con tu amor, con tu gracia, tu vida me va convirtiendo en árbol fecundo. Esa viña que tú sembraste y quiere que dé buen fruto. Señor, concédenos que el adversario no tenga contra nosotros ninguna actitud, que nosotros sepamos rechazarlo, frenarlo, echarlo fuera, para vivir así en limpieza de corazón, en la alegría de existir en ti y contigo. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.